¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético Morelia en contra de Tampico Madero. Crack, deja tu like ahora mismo si crees que los canarios del Morelia vencerán al Tampico. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 4 de la Liga de Expansión MX. Y en esta ocasión, el equipo de Tampico recibe al Atlético Morelia. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la Jaiba Brava. El Tampico viene de visitar el Estadio Jalisco cuando la jornada pasada visitaron a los Leones Negros. En esa ocasión lograron sacar los 4 puntos de visitante ya que lo vencieron 2-1. Por su parte, el Atlético Morelia, los canarios, vienen de caer nuevamente en su cancha. Ya que la jornada pasada recibieron en el Estadio Morelos al Cancún. En esa ocasión, lamentablemente cayeron 3-2. Pero ahora que visiten al equipo de Tampico tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, el equipo de Tampico se encuentra en la novena posición con 6 puntos. Mientras que el Atlético Morelia se encuentra en la posición número 14 con 2 unidades. Y bueno Cracks, el partido entre Atlético Morelia y Tampico podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TBC Deportes, Fox Sports o ESPN a partir de las 9 pm hora del Tiempo del Centro de México o a partir de las 7 pm hora del Tiempo de California. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides crear tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.